La raíz cuadrada de 49, la capital de Bélgica, la fórmula del potasio. Los maestros nos enseñan muchas cosas, pero lo más importante es que nos educan para la vida. Porque en sus manos está el futuro. Celebramos el Día del Maestro. En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver.